Y vamos a comenzar, Gabo, porque pues uno de los temas más polémicos de la semana, sin duda, este enfrentamiento dolorosísimo entre dos personas que algún día se amaron y hoy pues no quieren estar unidos y se están dando hasta con la cubeta. Me refiero a Adrián Di Monte y a Sandra Itzel, que han estado en muchos medios de comunicación hablando de esta dolorosa separación, de pues la actitud incorrecta que tuvo Adrián al entrar al domicilio de Sandra Itzel. Y tú lograste entrevistarlo. Fíjate que sí fue una entrevista de 26 minutos, público, pero imagínense, si la ponemos de 26, se acaba el programa. Entonces hizo un fragmento muy corto de dos minutos y tanto, en donde él pues se defiende, señala y le pide justamente a esta chica Sandra Itzel que sea un poco sorora con su actual pareja después de las declaraciones que hizo ella donde la insultó, la llamó drogadicta y dijo que a los 32 años que ella tiene, esta chica se ha acosado con más de 52 mil hombres. Algo fuerte, algo violento, pero él muy claro y muy honesto. Escuchemos. Me estoy tratando de divorciar de ella y ella es la que ha dado largos y largos y largos. ¿Por qué? Es fácil. Señores, pensemos un poco. Porque le conviene. Porque no para de hablar de mí. Porque sacó un sencillo, se llama Gato. Todo el mundo sabe. En los retos de 4 mil hombres se me decían el león de la aldea. Te creerías un león, pero eres un gato. Este, no. Entonces, claramente está lucrando a costilla de mi nombre, a costilla de mi reputación, de mi carrera, para ahí aglindarse. En este caso yo no tengo un amante, Sandra. Yo te dejé hace 3 años. Yo me separé de ti hace 3 años. Yo te di 230 mil pesos para que te fueras porque así me pediste. Y después de esos 3 años, ¿qué crees? Tuve novias. Y tú me decías a mí, cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa, porque esa es lesbiana. Entonces ella, se expresa mal de una mujer, dice que es una ramera, dice que es una cualquiera. Sin conocer. Drogadita le dijo. Si supieras la clase de mujer que eres mi pareja. Por eso estoy totalmente enamorado. No eres una víctima. Deja de decir que eres una víctima. No eres una víctima, corazón. Tú estás haciendo, tú estás haciendo un bully. Estás haciendo una buleadora con mi pareja. Acúsame de violencia familiar. Y muestra tus pruebas. Y a ver si un juez te da la razón. Por favor, hazme. Se está agarrando de un movimiento muy serio. Un movimiento donde sí mujeres sufren. Entonces es un movimiento feminista. Y es una lobo con una careta de oveja. Bueno, no sé cómo puede pedir Adrián Dimonte sororidad con este tipo de declaraciones tan agresivas en contra de la mujer que un día amó. Porque Sandra efectivamente puede equivocarse y se equivocó al expresarse de esa manera de otra mujer. Pero bueno, él no canta mal las rancheras. Yo coincido contigo. Metiéndose a hurtadillas al domicilio de Sandra. Yo repruebo igual eso que tú has reiterado en todas tus posturas en relación a que hizo mal justamente en entrar al área, a este condominio donde vive Sandra con esta mentira de yo soy inquilino, intentar de poner una huella que estaba completamente desactivada. Y bueno, en eso sí lo repruebo. En coincido, ahí sí no lo puedo defender. Pero sí creo que de repente hay temas que en lo personal sí me han generado como muchas dudas. El comportamiento de Sandra, la postura que tiene. Creo que hizo bastante mal en expresarse así de esta chica que por cierto me enteré que están buscando a los elementos para demandarla porque pues tú no puedes mostrar en redes sociales el perfil de una persona que es completamente privada, decir su nombre y aparte difamarla diciendo que es drogadicta y que se acostó con más de 52 mil hombres, imagínate. Te voy a decir algo. En ese aspecto, por cuestiones de los derechos de las personas que no son públicas, tiene toda la razón. Pero lo que yo sí le señalo es que ella no tiene por qué tener ningún pacto con ninguna mujer que ande con su esposo. Por supuesto que no. Aunque estén separados, aunque lo que sea, porque nosotros no sabemos en qué término. Porque este señor habla de lobos vestidos de oveja y por favor, se muestra como el más bueno. Cuando lo hemos oído hablar y diciendo que por eso nos matan. O sea, a ver. ¿Ese era obvio? Vamos. Sí. Y luego dice que sí, luego dice que ya no, que porque eso puede incurrir en un caso. Claro, porque ya vio que decir eso, es inclusive, o sea. Es agresivo, es violento. Claro, pues le dañan su imagen. Pero, y dice, pero ese es un odio de hace no sé cuánto por eso, de cuando empezó tu matrimonio. Pues, ¿y cuántos años violentaste con ese tipo de conducta? Sí, de la forma en cómo discutían y peleaban. O sea, no importa si ahorita ya están separados y ahorita ya cambiaste. A mí lo que me parece es que esto, más allá de lo legal, se está convirtiendo en una guerra mediática. En donde entre los dos debe haber prudencia, porque parece como si hubiera mucho odio y que es como una venganza de, ah, pues yo te voy a hundir, yo te voy a hundir más y voy a decir, y entonces meto a una tercera persona. Me parece que mediáticamente ellos tendrían que bajar este nivel para que puedan seguir con el tema legal y el divorcio, que yo creo que ya va más allá del divorcio, no lo sé. Parece que van ya acusaciones a otro nivel. Yo creo que tienes toda la razón, pero bueno, hay que recalcar un poco del pasado. Quien realmente se había manejado en bajo perfil porque no quería dar entrevistas y porque no quería hablar era Adrián. En eso te equivocas. No. En eso te equivocas porque la primera reacción que tiene Sandra Itzel es a raíz. Es la entrevista de Adrián. Es a raíz de una entrevista de Adrián donde habla de su pareja cuando no se ha separado de Sandra Itzel y cuando no han llegado. No se habían divorciado, separado ya. Para mí eso dice él. Nosotros no sabemos las pláticas internas. Amor, cuando hicieron el reality de baile, ya estaban separados. Públicamente, Gabriel, públicamente no estaban separados. Públicamente, sí. Y entonces creo que en ese sentido, siendo las dos personas públicas, tienen que llegar a un pacto para darlo a conocer. Y entonces, si él lo da a conocer, en una entrevista, además, banquetera, ni siquiera una cosa exclusiva, en una entrevista banquetera, habla maravillas de su actual pareja. Pues, obviamente, eso fue lo que encendió la mecha de Sandra Itzel. No fue ella la que salió muy enojada a redes sociales. A decir cosas. Fue él que, estando legalmente casado con ella, empezó a hablar de su relación con otra mujer. Oye, sí. Aparte, a ver, ¿tú qué te sentirías que te casas con un hombre 10 años, de verdad, y lo impulsas? Porque ella lo impulsó muchísimo y luego ella empezó un poquito a escalar, ya para casi al final de su matrimonio. Y que de pronto salga en una entrevista así. Ay, pues, después de todo lo que te hizo a ti, que casi, casi, que por qué. Por eso te matan, que eres una gorda, que eres una hipopótamo, que eres una tal, que eres una cual. Y luego sale, ay, no, mi pareja es una niña tan buena, tan bien, de buenos valores. Ah, chico, cállate. Sí, creo que se han equivocado en las declaraciones que han dado. Bueno, pero tampoco yo he hablado muy bonito de... Y qué bueno, porque no tiene nada bonito que decir de eso. No, 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 pero tampoco lo puedes insultar y tampoco puedes hacer comentarios. Una persona que sale y dice, por eso las matan, chico. No, pero aún así no podemos justificar ni una, ni un polo ni el otro. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Claro. Tan mal está Adrián Di Monte como Sandra Itzel. O sea, la forma violenta en la que se comunican a través de los medios de comunicación no la podemos aceptar. Cada uno tendrá sus razones y tendrá sus heridas y tendrá sus dolores, sí. Y muy probablemente alguno de ellos dos se ha equivocado mucho más. Pero hay que tener la mente fría para hablar en los medios de comunicación. ¿Sabes algo que a mí me llama mucho la atención? Esta... Entiendo que Sandra está muy enojada. Y con razón. Claro, por supuesto. ¿A quién le gusta que le corten y a los dos minutos ya tienes otra persona? A nadie. Deja tú que terminen y que a los dos minutos, que dentro de tu relación te pongan los cuernos. Bueno, pero en eso sí, la hermana ya la había descubierto desde hace muchos años. Por eso. Y lo toleró y le toleró dos. Pero entonces es culpa de quien tolera, no de quien actúa mal. De los dos. Vamos a la causa porque esta tarde tendremos también la versión en vivo de Sandra Itzel. Así que no se vaya, estamos en Fórmula.